Carlos, un joven de 22 años, había abandonado la universidad hacía unos meses. Desilusionado con su vida y sin un rumbo claro, buscaba desesperadamente la manera de impresionar a sus amigos, y especialmente a las chicas. Esa noche decidió asistir a su bar habitual, El Refugio, un lugar conocido por su animado ambiente y sus tragos baratos. Su objetivo era captar la atención de Ana, una joven atractiva y popular en el círculo social de Carlos. Ana estaba acompañada por un grupo de amigas, todas ellas disfrutando de la música y las luces del bar. Carlos, con una sonrisa confiada pero algo temblorosa por los nervios, se acercó a la barra y pidió su primer trago de la noche. El camarero Juan lo conocía bien y sabía que Carlos no tenía una gran capacidad para manejar el alcohol. Otra ronda de tequila, por favor, dijo Carlos tratando de sonar seguro de sí mismo. Carlos, ya has tenido suficiente, respondió Juan con una mirada de preocupación. No quiero tener problemas contigo esta noche. Vamos, Juan, solo una más. Estoy tratando de impresionar a alguien, insistió Carlos, señalando discretamente hacia Ana. Juan suspiró y, contra su mejor juicio, le sirvió el trago. Mientras tanto, en una esquina del bar, María Rodríguez, la madre de Carlos, observaba discretamente. No estaba allí para divertirse, sino para vigilar a su hijo. María había notado un cambio preocupante en el comportamiento de Carlos desde que dejó la universidad. Su preocupación por él la había llevado a seguirlo esa noche, aunque sabía que su presencia podría irritarlo. María, una mujer de mediana edad con el cabello empezando a encanecer, se sentó sola con un vaso de jugo de naranja. Aunque llamaba la atención de otros clientes, nadie se atrevió a molestarla. Estaba concentrada en su hijo, esperando el momento adecuado para intervenir si era necesario. Carlos, por su parte, se dirigió a Ana y sus amigas con una botella de tequila en la mano. Chicas, ¿qué les parece si nos tomamos unos tragos? Dijo, tratando de sonar casual y encantador. Ana, que había estado charlando animadamente con sus amigas, levantó la vista y sonrió de manera superficial. Claro, Carlos, pero espero que puedas mantenerte de pie esta vez, respondió Ana con una risa burlona, recordando una noche anterior en la que Carlos se había desmayado de borracho. Carlos, sintiéndose avergonzado, pero decidido a demostrar que podía controlar la situación, sirvió los tragos y comenzó a beber con las chicas. La música retumbaba y las luces del bar creaban un ambiente eufórico. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Carlos empezó a perder el control. María, desde su rincón, observaba con creciente preocupación. Sabía que tenía que intervenir antes de que algo malo sucediera. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin avergonzar a Carlos frente a sus amigos? Mientras tanto, Carlos intentaba unirse a las chicas en la pista de baile. Se tambaleaba, incapaz de mantener el equilibrio debido al alcohol. Después de varios intentos fallidos de bailar, se desplomó en un sofá cercano, atrayendo las risas y burlas de Ana y sus amigas. —¿Así piensas impresionarme, Carlos? —dijo Ana, con una mezcla de diversión y desprecio. Carlos, sintiéndose humillado, se levantó tambaleante y volvió a la barra. —Juan, otra ronda para todos, por favor —dijo, tratando de sonar desafiante. Pero Juan, viendo el estado en el que estaba Carlos, negó con la cabeza. —Lo siento, Carlos, pero no puedo servirte más. Has tenido suficiente por esta noche. Carlos, frustrado y avergonzado, miró a su alrededor buscando una salida a su humillación. Fue en ese momento cuando vio a su madre sentada en la esquina observándolo. La ira y la vergüenza se mezclaron en su mente. —¿Qué demonios haces aquí? —gritó Carlos, acercándose a María con pasos vacilantes. —¿Me estás espiando? —María, sorprendida por la reacción de su hijo, intentó calmarlo. —Carlos, solo estoy aquí porque me preocupo por ti. No quiero que te metas en problemas. —No necesito que me cuides —gritó Carlos, atrayendo la atención de todo el bar. —¡Déjame en paz! María, con el corazón roto, se quedó en silencio mientras Carlos se alejaba tambaleándose. Sabía que su hijo estaba en un camino peligroso, pero no sabía cómo ayudarlo sin empujarlo aún más lejos. La música del bar continuaba resonando, y las luces intermitentes iluminaban las expresiones preocupadas de algunos de los presentes, mientras otros seguían disfrutando de la noche. Carlos, sin embargo, estaba inmerso en su propio torbellino emocional. Después de su arrebato contra su madre, se dirigió de nuevo a la barra, pero esta vez no para pedir un trago. —Juan, ¿dónde están las llaves de mi coche? —preguntó Carlos, su voz teñida de frustración y enojo. —Carlos, no puedes conducir en este estado. Es peligroso —respondió Juan, preocupado por la seguridad de su amigo. Carlos, ignorando la advertencia, comenzó a buscar en sus bolsillos con manos temblorosas hasta encontrar las llaves. Decidido a demostrar que tenía el control, se dirigió hacia la salida del bar, tambaleándose. María, que había estado observando desde su rincón, se levantó rápidamente y lo siguió. —Carlos, por favor, escucha a Juan. No puedes conducir así —imploró María, su voz llena de desesperación. —Déjame en paz, mamá —gritó Carlos, empujándola suavemente hacia atrás. —Puedo manejarlo. En ese momento, Ana y sus amigas salieron del bar, riendo y hablando en voz alta. Lucía, una de las amigas, notó el estado de Carlos e intentó razonar con él. —Carlos, deberíamos tomar un taxi. No es seguro que conduzcas —dijo Lucía, mirando a Ana en busca de apoyo. Ana, aunque interesada en seguir la diversión, también se mostró preocupada. —Carlos, escúchala. No queremos que pase nada malo. Pero Carlos, en un intento desesperado por recuperar su orgullo, se dirigió a su coche y abrió la puerta del conductor. —Voy a demostrarles que puedo hacerlo —dijo, más para sí mismo que para los demás. María, sin saber qué más hacer, se subió al asiento del pasajero, esperando poder controlarlo una vez en el coche. Carlos arrancó el vehículo con un rugido del motor y salió disparado del estacionamiento del bar. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por las farolas y el resplandor de los anuncios. Carlos aceleraba imprudentemente, ignorando los semáforos y las señales de tráfico. María, aterrada, intentó calmarlo. —Carlos, por favor, detente. No tienes que demostrar nada. Podemos volver al bar y pedir un taxi. —Ya te dije que no necesito tu ayuda —gritó Carlos, apretando el volante con fuerza. El coche avanzaba a gran velocidad cuando, de repente, el tiempo se detuvo para ellos. En un abrir y cerrar de ojos, un anciano que caminaba tranquilamente por las calles se encontraba cruzando la calle. Era un punto en donde, a pesar de que aún no había impactado, sabía que el choque era inevitable. Por lo que María cerró los ojos y apretó sus manos contra el tablero del coche. Carlos, demasiado ebrio para reaccionar a tiempo, lo golpeó con el coche. El impacto fue brutal. El coche se detuvo de golpe, y un silencio mortal llenó el aire. Carlos, repentinamente sobrio por el choque, miró horrorizado al anciano tendido en el suelo. María, temblando, salió del coche y corrió hacia el hombre. —¡Llame a una ambulancia! —gritó María a un transeúnte que se había acercado. Mientras María atendía al anciano, Carlos, en un acto de desesperación y miedo, pensó rápidamente. Sabía que si se descubría que él había estado conduciendo ebrio, su vida cambiaría para siempre. Decidió actuar rápidamente. —Mamá, di que tú estabas conduciendo, por favor. Di que tú estabas al volante —suplicó Carlos como un niño pequeño, su voz quebrada por el pánico. María no tenía tiempo para pensar. Cuando llegaron la ambulancia y la policía, Carlos convenció a los oficiales de que María había insistido en tomar el volante y que él había intentado detenerla. Como si la persona que estaba culpando no tuviese por etiqueta el nombre de madre. —Señora, es cierto —preguntó uno de los oficiales, mirando a María con seriedad. María, con el corazón roto pero decidida a proteger a Carlos, asintió. —Sí, yo estaba conduciendo —dijo en voz baja. El mundo de María había cambiado para siempre. En un pestañeo, María fue arrestada en el acto. Carlos observó en silencio mientras se llevaban a su madre. Las luces azules de la policía parpadeaban en la noche, iluminando el rostro de María, que ahora enfrentaba un destino incierto. Mientras la patrulla se alejaba, Carlos se quedó solo en la calle, abrumado por una mezcla de culpa y alivio. Sabía que su madre estaba sacrificando todo por él, y aunque no podía admitirlo en ese momento, una parte de él se odiaba por lo que había hecho. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Carlos regresó al bar, sus pasos tambaleantes resonando en el pavimento. La noche que había empezado con la esperanza de impresionar a Ana había terminado en desastre. Aunque el bar seguía cerrado, Carlos se sentó en la acera frente a la entrada, tratando de procesar lo que había ocurrido. Dentro del bar, Juan y el gerente discutían lo sucedido. Estaban preocupados por Carlos, sabían que algo grave había pasado cuando María fue arrestada. No puedo creer que esto haya ocurrido, dijo Juan, limpiando la barra con un paño sucio. María no merecía esto. Tenemos que hacer algo, respondió el gerente preocupado. Pero primero, debemos asegurarnos de que Carlos esté bien. Mientras tanto, Carlos intentaba ordenar sus pensamientos. Sabía que su madre había sido arrestada por su culpa, pero no estaba seguro de cómo enfrentarlo. Ana y sus amigas se habían ido hace rato y él se sentía más solo que nunca. Finalmente, se levantó y decidió regresar a casa. En casa, el vacío se sentía abrumador. Los recuerdos de su madre inundaban cada rincón y la culpa comenzó a consumirlo. En su estado de embriaguez, se derrumbó en el sofá y finalmente se quedó dormido. Al amanecer, Carlos fue despertado por el sonido del teléfono. Era Clara, la mejor amiga de su madre. Carlos, ¿qué ha pasado? Me enteré de que María fue arrestada, dijo Clara, su voz llena de preocupación. Carlos, aún aturdido, intentó explicarle lo sucedido de la mejor manera que pudo. Clara, hubo un accidente y mamá tomó la culpa. No sé qué hacer, dijo Carlos, su voz quebrada por la culpa y el miedo. Voy a la estación de policía. Nos encontraremos allí, respondió Clara, con determinación en su voz. Carlos, sintiéndose perdido, se vistió rápidamente y se dirigió a la estación de policía. Al llegar, vio a Clara hablando con un oficial. Se acercó tímidamente, sin saber cómo enfrentar la situación. Clara, lo siento tanto, empezó a decir Carlos, pero Clara lo interrumpió. Carlos, no es momento de disculpas. Tenemos que ayudar a tu madre. Ella no merece estar allí, dijo Clara, firme pero comprensiva. Clara habló con los oficiales y logró obtener información sobre la situación de María. Le informaron que María había sido acusada de conducción imprudente y homicidio involuntario y que su juicio se llevaría a cabo en unas semanas. Clara prometió a Carlos que haría todo lo posible para ayudar a su madre. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y desesperación para Carlos. Las noticias sobre el accidente y la detención de María se propagaron rápidamente. Los vecinos y amigos de la familia estaban conmocionados y muchos comenzaron a cuestionar la versión de los hechos. Clara, decidida a hacer justicia, contactó a Jorge Martínez, un abogado defensor conocido por su integridad y su lucha contra las injusticias del sistema legal. Jorge había trabajado como fiscal durante años, pero cambió su carrera después de ver demasiadas injusticias. Al conocer los detalles del caso de María, aceptó representarla pro bono. Carlos, por su parte, intentó mantenerse al margen mientras Clara y Jorge trabajaban en el caso. Sabía que cada palabra suya podría complicar aún más la situación. Sin embargo, no podía escapar del constante recordatorio de su culpabilidad. En uno de sus encuentros con Jorge, Clara expresó su preocupación. María está protegiendo a su hijo, Jorge. Ella está dispuesta a sacrificar todo por él, pero esto no es justo, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Lo sé, Clara, pero necesitamos pruebas para demostrar la verdad. Sin ellas, será difícil convencer al juez, respondió Jorge, reflexionando sobre la estrategia a seguir. Mientras tanto, María se encontraba en prisión, enfrentando una realidad dura y desconocida. Aunque su amor por Carlos la mantenía fuerte, no podía evitar sentir una profunda tristeza por la situación en la que se encontraba. Sabía que había tomado la decisión de proteger a su hijo, pero las consecuencias eran abrumadoras. En prisión, María comenzó a establecer conexiones con otras reclusas, escuchando sus historias y ofreciendo apoyo. Su fortaleza y compasión no pasaron desapercibidas, y pronto se ganó el respeto de muchas de ellas. De regreso en casa, Carlos enfrentaba su propia lucha. Las noches se volvían interminables, llenas de pesadillas y remordimientos. La ausencia de su madre pesaba en el ambiente, y la realidad de sus acciones se volvía cada vez más insoportable. Un día, Ana apareció en su puerta. Había escuchado los rumores y quería saber qué había pasado realmente. —Carlos, ¿qué sucedió esa noche? —preguntó Ana, su tono mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos, sin poder sostener la mirada, le explicó lo sucedido, omitiendo algunos detalles por vergüenza. Ana, aunque aún interesada en él, comenzó a ver a Carlos con otros ojos. —Necesitas enfrentarte a esto, Carlos. —No puedes seguir escondiéndote —dijo Ana antes de marcharse. El día del juicio se acercaba rápidamente, y la tensión en el aire era palpable. Clara y Jorge habían trabajado incansablemente para reunir pruebas y testimonios que pudieran exonerar a María. Mientras tanto, María permanecía en prisión, cada día más determinada a proteger a su hijo, pero también más consciente de la gravedad de su situación. Carlos, por su parte, intentaba mantenerse a flote. La culpa y el miedo lo consumían, y las noches sin dormir comenzaban a pasar factura. La visita de Ana lo había dejado más perturbado que nunca, pues sabía que necesitaba enfrentar sus acciones, pero no encontraba el valor para hacerlo. En prisión, María había logrado crear una especie de red de apoyo entre las reclusas. Sus compañeras la respetaban por su fuerza y su capacidad para escuchar. A menudo, pasaba las noches hablando con otras mujeres, compartiendo sus historias y ofreciendo palabras de consuelo. Sin embargo, como en todas las prisiones, también hay abusos y faltas de respeto. El cariño que estaba ganando adentro estaba haciendo que las reclusas más indisciplinadas y peligrosas se llenaran de envidia. «¡Ey, tú, la de los ojos bonitos!» dijo una para llamar su atención. María, con expresión de asombro y tensión, se quedó quieta mirando a la chica a los ojos. «¿Crees que puedes llegar acá y de inmediato sobresalir? Creo que nadie te ha enseñado cómo son las cosas aquí», dijo llamando a cuatro de sus compañeras, las cuales ahora se encontraban mirándola de forma amenazante. María miró a sus compañeras, sin embargo, no encontró miradas de apoyo. Lamentablemente, esa es la realidad. Nadie metía su mano al fuego en ese tipo de lugares, por lo que María tendría que aprender a la fuerza cómo se manejaban las cosas en ese lugar. «Espero que aprendas los códigos rápidamente, si no me tocara enseñártelos y yo soy muy mala enseñando», dijo como sentencia, no sin antes escupir sus zapatos. María, al borde de las lágrimas, se preguntó «¿Por qué debo estar viviendo esto?». Pero recordó rápidamente que lo hacía con una razón. Su hijo. Una noche, mientras María conversaba con una de las reclusas, una oficial de la prisión se acercó a ella. «Rodríguez, tienes una visita», dijo la oficial. María, sorprendida, siguió a la oficial hasta la sala de visitas. Al entrar, vio a Clara y Jorge esperándola. La expresión en sus rostros era seria, pero había un atisbo de esperanza. «María, tenemos algunas novedades», dijo Jorge, después de que María se sentara frente a ellos. «Hemos encontrado a un testigo que podría ayudarnos a demostrar que no eras tú quien conducía esa noche», explicó Clara. «Es un hombre que estaba cerca del lugar del accidente y vio lo que sucedió». María sintió una mezcla de alivio y temor. Si bien la posibilidad de ser liberada la llenaba de esperanza, la idea de que Carlos pudiera enfrentar consecuencias legales la atormentaba. «Gracias por todo lo que están haciendo», dijo María con la voz cargada de emoción. «Pero por favor, no hagan nada que pueda perjudicar a Carlos». Jorge asintió comprendiendo su preocupación. «Haremos todo lo posible para protegerlo también, María». «Pero necesitamos que estés preparada para decir la verdad en el juicio». María asintió lentamente, sabiendo que no había otra opción si quería recuperar su libertad. Mientras tanto, Carlos recibía una visita inesperada en su casa. Ana había decidido regresar, preocupada por él y queriendo ayudarlo a enfrentar la realidad. «Carlos, necesitamos hablar», dijo Ana entrando en la sala sin esperar una invitación. «¿No puedes seguir huyendo de esto?». Carlos la miró con ojos cansados, sabiendo que ella tenía razón. «Ana, no sé qué hacer, siento que todo se está desmoronando», confesó su voz llena de desesperación. «Tienes que ser honesto, Carlos, no solo contigo mismo, sino con todos los que te rodean. Es la única manera de empezar a arreglar esto», respondió Ana, su tono firme pero comprensivo. Esa noche, Carlos se quedó despierto, reflexionando sobre las palabras de Ana. Sabía que tenía que hacer algo, pero la idea de enfrentar las consecuencias de sus acciones lo aterrorizaba. Al día siguiente, Carlos se dirigió a la oficina de Jorge, decidido a confesar lo que había sucedido realmente. Jorge, sorprendido por su visita, lo recibió en su despacho. «Carlos, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó Jorge con una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos tomó una profunda respiración, reuniendo todo su valor. «Vengo a decir la verdad, no puedo seguir viviendo con esta culpa. Yo fui quien conducía esa noche, no mi madre», confesó Carlos, su voz temblando. Jorge lo miró con seriedad, apreciando la valentía que le había costado decir esas palabras. «Carlos, esto es un paso importante, pero debes estar preparado para las consecuencias legales. Necesitamos presentar esto de la manera correcta para minimizar los daños», dijo Jorge, pensando rápidamente en la mejor estrategia. Mientras tanto en prisión, María se preparaba mentalmente para el juicio. Sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad, y aunque temía por su hijo, también sentía una creciente esperanza de que finalmente se haría justicia. El día del juicio llegó, y la sala estaba llena de personas ansiosas por ver cómo se desarrollaría el caso. Carlos, con la guía de Jorge, se presentó en el tribunal dispuesto a confesar. El sol brillaba intensamente a través de las ventanas del tribunal, pero la atmósfera en el interior era densa y cargada de anticipación. La sala estaba llena de espectadores, todos atentos al juicio que estaba por comenzar. María, vestida con el uniforme de prisión, fue escoltada al estrado por un oficial. Clara y Jorge estaban sentados a su lado, brindándole apoyo moral. Carlos, sentado en la primera fila del público, luchaba por mantener la compostura. Sabía que su decisión de confesar tendría consecuencias profundas, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Ana estaba a su lado. Su presencia le daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, golpeó el martillo para llamar al orden. Este tribunal está en sesión para el caso de María Rodríguez, acusada de conducción imprudente y homicidio involuntario, anunció el juez. ¿La defensa? ¿Están listos para presentar su caso? Jorge se levantó y asintió. Sí, su señoría. Llamamos a Carlos Rodríguez al estrado, dijo Jorge con una voz firme y decidida. Carlos se levantó lentamente, sintiendo todas las miradas fijas en él, mientras se dirigía al estrado. Tomó asiento y levantó la mano para prestar juramento. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así Dios me ayude, dijo Carlos, con la voz temblorosa. Jorge se acercó a él y comenzó a hacer preguntas. ¿Carlos, puedes contarle al tribunal qué ocurrió la noche del accidente? Preguntó Jorge, dándole la oportunidad de explicar los hechos desde su perspectiva. Carlos tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Su voz entrecortada por la emoción. Esa noche estaba en el bar, tratando de impresionar a una chica. Bebí demasiado y, a pesar de las advertencias de mi madre y de mis amigos, insistí en conducir. Mamá trató de detenerme, pero yo no la escuché. Al final, ella se subió al coche conmigo para intentar protegerme. La sala estaba en silencio absoluto mientras Carlos continuaba. Conduje de manera imprudente y, en mi estado, golpeé a un anciano que cruzaba la calle. Entré en pánico y convencí a mi madre de que tomara la culpa. Ella aceptó para protegerme y por eso fue arrestada. Jorge miró al juez y luego a los miembros del jurado. Señorías, mi cliente María Rodríguez asumió la culpa de un crimen que no cometió para proteger a su hijo. Carlos ha confesado hoy la verdad. Les pedimos que consideren esta nueva evidencia y permitan que la verdadera justicia se haga. Dijo Jorge con una voz cargada de emoción. El fiscal se levantó para interrogar a Carlos, intentando desafiar su testimonio y poner en duda su credibilidad. Sin embargo, la sinceridad en las palabras de Carlos y el evidente arrepentimiento en su voz conmovieron a muchos en la sala. Finalmente, después de varias horas de deliberaciones y testimonios adicionales, el juez decidió tomar un receso para considerar el veredicto. María fue llevada de vuelta a su celda, mientras Carlos y el resto de los presentes esperaban ansiosos la decisión. Durante el receso, Clara se acercó a Carlos y lo abrazó. —Has hecho lo correcto, Carlos. Estoy orgullosa de ti —le dijo, con lágrimas en los ojos. Ana, que había estado observando todo el proceso, también se acercó. —Carlos, esto es solo el comienzo. Tienes que seguir adelante y enfrentar lo que venga, pero no estás solo —dijo, apretando su mano con fuerza. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó a la sala y llamó a todos a orden. Después de revisar las nuevas evidencias y el testimonio presentado, este tribunal reconoce la confesión de Carlos Rodríguez. Sin embargo, debido a la gravedad del accidente y el grave estado de salud en el que quedó el anciano, y considerando la acción de María Rodríguez de asumir la culpa, este tribunal decide mantener la sentencia original. María Rodríguez continuará cumpliendo una condena de ocho años de cárcel —anunció el juez, golpeando el martillo. La sala quedó en shock y silencio, sorprendida por el veredicto. Carlos se quedó helado, su corazón hundiéndose mientras veía como su madre era escoltada nuevamente a prisión. Las lágrimas llenaron sus ojos y una profunda sensación de desesperación lo invadió. María, con una expresión serena pero dolorida, miró a su hijo y trató de darle una sonrisa reconfortante. A pesar de todo, quería que él supiera que lo perdonaba y que no guardaba rencor. Carlos salió del tribunal con Ana a su lado, pero la presión y la culpa eran abrumadoras. Sentía que había fallado a su madre de la peor manera posible. En los días siguientes, Carlos cayó en una profunda depresión. Dejó de salir de su casa, se distanció de sus amigos y pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Ana intentó ayudarlo, pero nada parecía aliviar su dolor. Clara, preocupada por el estado de Carlos, habló con Jorge para ver qué más podían hacer. «No podemos dejar que Carlos se hunda así, necesita ayuda», dijo Clara con determinación. «Estoy de acuerdo. Haremos lo que podamos para apoyarlo. Pero también debemos seguir luchando por María. Hay otras vías legales que podemos explorar», respondió Jorge con firmeza. Los días que siguieron al juicio fueron una agonía interminable para Carlos. La decisión del juez de mantener a su madre en prisión a pesar de su confesión lo había destrozado. Se sentía impotente, atrapado en un ciclo de culpa y desesperación del que no sabía cómo escapar. La casa, antes un hogar, ahora parecía un recordatorio constante de su fracaso y de la ausencia de su madre. Carlos pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del sol, creando un ambiente sombrío y opresivo. Se sentaba en el borde de su cama, mirando al vacío, incapaz de encontrar la energía para hacer algo. Las botellas de licor comenzaban a acumularse en las esquinas de la habitación, su contenido apenas alivio para su dolor. Ana, preocupada por él, intentaba hacerle compañía. Pero Carlos se había vuelto distante. Su tristeza era un muro infranqueable. «Carlos, por favor, tienes que levantarte. Esto no puede seguir así», le dijo Ana un día, sentada junto a él en la cama, su voz llena de desesperación. Carlos no respondió. Simplemente miró al suelo, incapaz de encontrar las palabras. Ana, sintiéndose impotente, se levantó y salió de la habitación, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cada día era una lucha para Carlos. Apenas comía y cuando lo hacía, era más por obligación que por hambre. Las llamadas y mensajes de sus amigos quedaron sin respuesta, y las visitas de Clara y Jorge eran los únicos momentos en que salía de su habitación. Aunque solo para asegurarse de que no estaba completamente solo. Clara y Jorge sabían que necesitaban hacer algo más para ayudar a Carlos, pero también estaban centrados en seguir luchando por la liberación de María. Cada vez que visitaban a Carlos, intentaban animarlo a participar en la lucha, a canalizar su dolor y culpa en algo constructivo. «Carlos, necesitamos tu ayuda para encontrar más pruebas. No podemos hacerlo solos», le dijo Jorge durante una de sus visitas. Carlos, con los ojos apagados y la voz apenas un susurro, respondió. «No sé cómo. No sé qué más hacer. La he fallado y no hay nada que pueda cambiar eso». Jorge suspiró, sabiendo que convencer a Carlos sería una tarea difícil, pero no imposible. Una tarde, mientras Carlos estaba solo en su habitación, recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero en un impulso tomó el teléfono. «Carlos, soy el camarero del bar, Juan», dijo la voz al otro lado de la línea. «He escuchado lo que pasó. Quiero ayudarte, si puedo». Carlos, sorprendido por la llamada, se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Juan, no sé si alguien puede ayudarme ahora. Todo está… todo está perdido. No digas eso. He visto a tu madre en el bar muchas veces. Siempre estaba preocupada por ti. Sé que ella no querría verte así. Tal vez podamos encontrar una manera de arreglar esto juntos», dijo Juan, su voz llena de sinceridad. Las palabras de Juan, aunque simples, resonaron en Carlos. Por primera vez en días, sintió una pequeña chispa de esperanza. Si bien el dolor y la culpa seguían presentes, la idea de tener a alguien más dispuesto a ayudarlo, comenzó a abrir una pequeña puerta en su mente. Esa noche, Carlos se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta a su madre. Las palabras fluían con dificultad al principio, pero poco a poco encontró su ritmo. Escribió sobre su arrepentimiento, su amor por ella y su promesa de no rendirse. Al terminar la carta, Carlos se sintió un poco más liviano, como si hubiera descargado una parte de su carga emocional. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez desde el juicio, sintió que no estaba completamente solo en esa lucha. La lucha por la justicia continúa, y aunque el dolor de Carlos es profundo, la determinación de sus aliados y su propio deseo de redención le dan fuerzas para seguir adelante. El amanecer llegó lentamente, llenando la habitación de Carlos con una luz tenue. Aunque aún se sentía abrumado por la culpa y la tristeza, la conversación con Juan y la carta a su madre habían encendido una pequeña chispa de determinación en su interior. Se levantó de la cama con esfuerzo, decidido a hacer algo diferente ese día. Carlos se dirigió a la cocina, donde encontró a Ana preparando el desayuno. La mirada de sorpresa en su rostro fue un recordatorio doloroso de lo lejos que había llegado en su espiral de desesperación. «Buenos días, Ana», dijo Carlos, su voz todavía débil, pero con un atisbo de resolución. «Buenos días, Carlos. Es bueno verte levantado», respondió Ana sonriendo con alivio. «¿Quieres desayunar conmigo?» Carlos asintió y se sentó a la mesa. Mientras comían en silencio, Carlos se dio cuenta de cuánto había afectado su comportamiento a las personas que lo rodeaban. Ana había estado allí para él, a pesar de todo, y eso le dio una nueva perspectiva. «Ana, he estado pensando mucho», dijo finalmente. «Sé que he sido una carga y que mi depresión ha afectado a todos. Quiero intentar mejorar, no solo por mí, sino también por mi madre y por ti». Ana lo miró con ojos llenos de esperanza. «Carlos, eso es todo lo que quiero escuchar. Estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino». Después del desayuno, Carlos decidió salir a caminar. El aire fresco y el sol en su rostro lo ayudaron a despejar su mente. Caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. De regreso a casa, Carlos encontró un mensaje de Juan, el camarero del bar. Juan había hablado con algunos de los clientes habituales del bar la noche del accidente, y tenía información que podría ser útil para el caso de María. «Carlos, hay un par de personas que vieron lo que pasó esa noche. Tal vez puedan testificar a favor de tu madre», dijo Juan en el mensaje de voz. Carlos sintió una chispa de esperanza. Inmediatamente llamó a Clara y le contó sobre el mensaje de Juan. Clara, siempre dispuesta a ayudar, organizó una reunión con Juan y los testigos potenciales. Esa tarde, Carlos y Clara se encontraron con Juan en el bar. Juan los presentó a Marta y Luis, dos clientes que estaban allí la noche del accidente. Ambos recordaban claramente haber visto a Carlos en un estado de ebriedad y a María tratando de detenerlo. «Vimos todo desde la esquina del bar. Carlos estaba muy borracho y su madre intentaba llevarlo a casa. Después del accidente, vimos cómo él la convenció de asumir la culpa», dijo Marta con firmeza. Luis asintió en señal de acuerdo. «Es cierto, podemos testificar si eso ayuda a liberar a María», agregó Luis. Carlos, conmovido por su disposición a ayudar, agradeció a ambos profundamente. Clara también agradeció a los testigos y les aseguró que su testimonio sería crucial para el caso. Esa noche, Carlos volvió a casa sintiéndose un poco más esperanzado. Habló con Ana sobre la reunión y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que podían encontrar una manera de liberar a su madre. Los días siguientes, Carlos trabajó estrechamente con Clara y Jorge para preparar el nuevo testimonio y las pruebas adicionales. Aunque seguía luchando contra su depresión, el hecho de estar activo y enfocado en ayudar a su madre le daba un propósito que había estado ausente desde el accidente. Cada noche, Carlos escribía una carta a su madre, contándole sobre sus progresos y asegurándole que no descansaría hasta verla libre. Estas cartas no solo eran un medio de comunicación, sino también una forma de liberar su dolor y culpa. María, al recibir las cartas, sentía una mezcla de emociones. Aunque su situación era difícil, el saber que su hijo estaba luchando por ella le daba una fuerza renovada. En cada carta, Carlos le prometía que haría todo lo posible para corregir su error. En este punto, Carlos había encontrado un nuevo propósito. El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, marcando el inicio de un nuevo día. Para Carlos, sin embargo, cada día parecía una repetición de la anterior, lleno de incertidumbre y desesperanza. Pero con la reciente aparición de Marta y Luis como testigos, una chispa de esperanza había comenzado a iluminar su camino. Clara, Jorge y Carlos se reunieron con Marta y Luis para preparar sus testimonios. Jorge les explicó la importancia de sus declaraciones y cómo podrían influir en el caso. Sus testimonios son cruciales. Necesitamos que sean claros y concisos sobre lo que vieron esa noche, dijo Jorge con firmeza. Marta y Luis asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Estaban dispuestos a testificar y hacer todo lo posible para ayudar a María. Finalmente, llegó el día de la audiencia para presentar las nuevas pruebas y testimonios. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Carlos, Ana, Clara y Jorge esperaban con ansiedad mientras Marta y Luis tomaban el estrado para testificar. Marta fue la primera en hablar, describiendo cómo había visto a Carlos, visiblemente ebrio, insistiendo en conducir, y cómo María había intentado detenerlo. Luis corroboró su historia, añadiendo detalles sobre el comportamiento errático de Carlos y la desesperación de María por proteger a su hijo. Marta y Luis, aunque firmes en sus declaraciones, comenzaron a dudar de la eficacia de sus palabras ante la presión del interrogatorio. El juez, después de escuchar ambos lados, tomó una decisión rápida. Aunque estos testimonios son valiosos, no aportan pruebas concluyentes suficientes para revocar la sentencia original. La decisión de este tribunal se mantiene, anunció el juez, golpeando el martillo. El veredicto cayó como una losa sobre Carlos. La esperanza que había crecido en su corazón se desmoronó, dejándolo una vez más al borde de la desesperación. Marta y Luis, aunque devastados, ofrecieron palabras de consuelo a Carlos. «Lo sentimos mucho, pensamos que podríamos ayudar más», dijo Marta con lágrimas en los ojos. Carlos, aunque agradecido por su esfuerzo, se sentía derrotado. Volvieron a casa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Esa noche, Carlos se encerró en su habitación. La desesperación y la culpa volvieron a abrumarlo, pero algo dentro de él se negó a rendirse. Recordó las palabras de su madre, siempre instándolo a ser fuerte y a nunca abandonar sus sueños. Carlos se levantó de la cama decidido. Sabía que no podía rendirse. No después de todo lo que habían pasado. Se dirigió al escritorio y escribió una nueva carta a su madre. «Querida mamá, hoy fue un día difícil. Marta y Luis testificaron, pero no fue suficiente. El juez decidió mantener tu sentencia, y eso me destrozó. Pero no puedo rendirme, no cuando tu vida depende de ello. He fallado antes, pero no volveré a hacerlo. Voy a seguir luchando, no importa cuántas veces nos derriben. Encontraré una manera de liberarte. Te lo prometo. Con todo mi amor, Carlos». Con renovada determinación, Carlos se reunió con Clara y Jorge al día siguiente. «No podemos rendirnos. Tenemos que encontrar otra manera, más pruebas, otro enfoque, cualquier cosa que pueda ayudar a liberar a mi madre», dijo Carlos con una firmeza inquebrantable en su voz. Clara y Jorge, conmovidos por la resolución de Carlos, asintieron. «Estamos contigo, Carlos. No dejaremos de luchar hasta que tu madre esté libre», respondió Jorge. Comenzaron a explorar nuevas vías. Clara contactó a antiguos amigos y colegas, buscando cualquier información que pudiera ser útil. Jorge revisó todos los detalles del caso, buscando lagunas legales o errores que pudieran utilizar a su favor. Mientras tanto, Carlos decidió visitar a su madre en prisión. Necesitaba verla, hablar con ella, asegurarle que no se rendiría. Cuando María lo vio, una mezcla de sorpresa y alegría iluminó su rostro. «Carlos, me alegra tanto verte», dijo María con lágrimas en los ojos. Carlos se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá, lo intentamos, pero no fue suficiente». El juez no cambió su decisión. «Pero no voy a rendirme. Te lo prometo, encontraré una manera de sacarte de aquí», dijo Carlos, su voz firme y decidida. María lo miró con amor y orgullo. «Sé que lo harás, hijo. Eres fuerte y valiente. No importa cuánto tiempo tome, confío en ti». Carlos salió de la prisión, más decidido que nunca a encontrar la manera de liberar a su madre. Aunque los esfuerzos hasta ahora habían sido en vano, su resolución y el apoyo de quienes lo rodeaban le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. La lucha por la justicia continuaba, y Carlos no estaba dispuesto a rendirse. «Cinco años» habían pasado desde aquella fatídica noche. «Cinco años» desde que María fue injustamente encarcelada para proteger a su hijo. Durante esos años, la vida de Carlos había cambiado de maneras profundas y significativas. Lo que comenzó como una lucha desesperada para liberar a su madre, se transformó en un viaje de autodescubrimiento y madurez. Carlos ya no era el joven irresponsable y egocéntrico que había sido. Había abandonado sus antiguos hábitos destructivos y había encontrado una nueva dirección en la vida. Cada día, su propósito era claro, hacer todo lo posible para sacar a su madre de prisión. Este deseo ardiente lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y los fracasos. Había conseguido un empleo estable en una oficina de abogados, inicialmente gracias a la recomendación de Jorge, pero pronto se ganó el respeto de sus colegas por su dedicación y ética de trabajo. Aprovechaba cada oportunidad para aprender sobre el sistema legal. Decidido a encontrar cualquier resquicio que pudiera ayudar en el caso de su madre. Ana seguía a su lado, su apoyo inquebrantable siendo un pilar en la vida de Carlos. Habían pasado por altibajos, pero su relación se fortaleció a medida que ambos crecían y enfrentaban juntos los desafíos. Ana, que había estudiado psicología, utilizaba sus conocimientos para ayudar a Carlos a sobrellevar la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. Carlos también encontró consuelo en ayudar a otros. Había comenzado a trabajar como voluntario en una organización que apoyaba a las familias de prisioneros injustamente encarcelados. Carlos, a través de este trabajo, encontró un sentido de comunidad y propósito, ayudando a otros a superar situaciones similares a la suya. Una tarde, mientras Carlos caminaba por el parque, el mismo parque donde solía asistir con su madre cuando era niño, se detuvo un momento para reflexionar. Miró los árboles y el cielo, recordando los tiempos más simples y felices. Aunque el dolor de la ausencia de su madre seguía presente, también sentía orgullo por el hombre en el que se había convertido. Sentado en un banco, Carlos sacó una libreta y comenzó a escribir. Las cartas a su madre se habían convertido en un ritual, una manera de mantenerla al tanto de su vida y de expresar sus sentimientos más profundos. Aunque sabía que sólo podría entregárselas cuando finalmente la liberaran, escribirle lo mantenía conectado con ella. Querida mamá, han pasado cinco años desde que comenzó esta pesadilla y no hay un solo día en que no piense en ti. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé y cada día me esfuerzo por ser un mejor hombre, uno del que puedas estar orgullosa. He aprendido tanto sobre el sistema legal y sigo buscando la forma de sacarte de allí. Ana ha sido un gran apoyo y juntos hemos encontrado maneras de ayudar a otros que también están en situaciones injustas. Pero nunca he perdido de vista nuestro objetivo principal, verte libre. Sé que no ha sido fácil para ti y a veces siento que nunca podré compensar el sacrificio que hiciste, pero prometo que no descansaré hasta que estés libre. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, es con ese objetivo en mente. Te extraño mucho, mamá, pero me aferro a la esperanza de que pronto estaremos juntos otra vez. Con todo mi amor, Carlos. Mientras guardaba la libreta, Carlos sintió una renovada determinación. Sabía que el camino aún era largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Esa misma noche, se reunió con Clara y Jorge para discutir nuevas estrategias. Habían estado trabajando en una apelación, recopilando nuevas pruebas y testimonios que esperaban que finalmente inclinaran la balanza a su favor. Hemos encontrado algunos errores procedimentales en el juicio original que podrían ser la clave para reabrir el caso. Dijo Jorge, mostrando a Carlos y Clara los documentos que había recopilado. No podemos rendirnos ahora. Cada pequeña pieza de evidencia cuenta. Agregó Clara, su voz llena de determinación. Carlos asintió, su espíritu renovado por el apoyo inquebrantable de sus amigos. Haremos todo lo que sea necesario. No pararé hasta que mi madre esté libre. Dijo Carlos, con una firmeza que había desarrollado a lo largo de los años. La reunión continuó hasta tarde en la noche, con el equipo delineando su plan de acción. Cada uno de ellos sabía que el camino no sería fácil, pero estaban preparados para enfrentarlo juntos. Aunque los años habían pasado y los desafíos seguían presentes, su amor por su madre y su deseo de verla libre eran más fuertes que nunca. La transformación de Carlos, de un joven irresponsable a un hombre maduro y dedicado, era un testimonio de su amor y compromiso. La lucha por la justicia continuaba y Carlos estaba más decidido que nunca a ganarla. Los años de trabajo duro y dedicación habían llevado a Carlos a una posición respetable en la oficina de abogados. Su conocimiento del sistema legal y su pasión por la justicia lo convirtieron en un empleado valioso. Sin embargo, su objetivo principal seguía siendo liberar a su madre y sabía que necesitaba hacer algo más grande, algo que captara la atención pública. Una tarde después de una reunión productiva con Clara y Jorge, Carlos tuvo una idea. Necesitaban una campaña pública para hacer visible el caso de María, para generar apoyo y presión social que pudieran influir en el sistema judicial. Clara, Jorge, he estado pensando en algo, dijo Carlos con un brillo de determinación en sus ojos. Necesitamos llevar el caso de mi madre al público. Una campaña que pueda mover a la gente, que cuente su historia y que pida justicia. Clara y Jorge lo miraron con interés. ¿Tienes algo en mente? Preguntó Clara, curiosa. Sí, quiero crear una campaña en redes sociales, una página web dedicada a la historia de mi madre y buscar el apoyo de medios de comunicación. Necesitamos que la gente conozca su sacrificio y que exijan su liberación, respondió Carlos, su voz llena de pasión. Jorge asintió viendo el potencial en la idea de Carlos. Es una excelente idea, Carlos. Conozco a algunas personas en medios que podrían estar interesadas en ayudar. Y podemos utilizar nuestras conexiones para amplificar el mensaje. Esa noche, Carlos comenzó a trabajar en la campaña. Con la ayuda de Ana, diseñaron una página web que contaba detalladamente la historia de María, su injusto encarcelamiento y los sacrificios que había hecho por su hijo. Incluyeron fotos de María y Carlos, cartas que Carlos había escrito a su madre y testimonios de personas que apoyaban la causa. La página web titulada Justicia para María se lanzó con un llamamiento a la acción. Firmar una petición pidiendo la revisión del caso de María y su liberación inmediata. Carlos también creó perfiles en las principales redes sociales para compartir la historia y atraer seguidores. Utilizó hashtags como Justicia para María y Liberen a María para generar atención y facilitar que la gente encontrara y compartiera la campaña. El apoyo comenzó a crecer lentamente al principio, pero pronto la historia de María empezó a resonar con muchas personas. Los medios de comunicación locales comenzaron a interesarse y algunos periodistas se acercaron a Carlos para entrevistas. Los amigos y colegas de Carlos, así como los miembros de la organización donde era voluntario, también compartieron la campaña, extendiéndola a sus propios círculos. Una noche, Carlos fue invitado a un programa de noticias para hablar sobre el caso de su madre. Estaba nervioso, pero sabía que era una oportunidad crucial para hacer llegar su mensaje a un público más amplio. Carlos, cuéntanos sobre tu madre y por qué crees que mereces ser liberada, le preguntó el presentador, una figura respetada en el periodismo. Carlos tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Mi madre, María Rodríguez, fue injustamente encarcelada hace cinco años por un crimen que no cometió. Esa noche, ella solo intentaba protegerme, su hijo, y asumió la culpa de un accidente que yo causé. Su sacrificio ha sido inmenso y ha pasado estos años en prisión por mi culpa, pero ahora, con nuevas pruebas y testimonios, creemos firmemente que merece ser liberada. Pedimos al público su apoyo para hacer justicia y devolverle su libertad. El programa de noticias tuvo un gran impacto y la campaña comenzó a ganar tracción rápidamente. La historia de María tocó los corazones de muchas personas y la petición en línea comenzó a reunir miles de firmas. La atención mediática aumentó y pronto la campaña fue noticia en todo el país. Los días se convirtieron en una vorágine de actividad para Carlos. Respondía a mensajes de apoyo, coordinaba entrevistas y trabajaba con Clara y Jorge para asegurarse de que cada aspecto de la campaña estuviera bien gestionado. Una tarde, mientras revisaba los correos electrónicos, Carlos encontró uno de un destacado periodista de una cadena de televisión nacional. Quería hacer un reportaje especial sobre el caso de María. «Ana, mira esto. Es nuestra gran oportunidad», dijo Carlos mostrando el correo a Ana con una mezcla de excitación y nerviosismo. Ana sonrió y lo abrazó. «Lo estás haciendo increíble, Carlos. Estoy tan orgullosa de ti. Esto es solo el comienzo». La campaña continuó creciendo y la presión pública comenzó a tener efecto. Políticos y figuras públicas comenzaron a hablar sobre el caso de María y algunos incluso ofrecieron su apoyo públicamente. El capítulo termina con Carlos sentado en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora donde el número de firmas en la petición seguía aumentando. La determinación y el deseo ardiente de liberar a su madre eran más fuertes que nunca. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero la ola de apoyo y el cambio en la percepción pública le daban una renovada esperanza. La lucha por la justicia para María se había convertido en un movimiento y Carlos estaba más decidido que nunca a ver a su madre libre. El camino había sido largo y difícil, pero con cada paso se acercaban un poco más a la libertad que tanto anhelaban. La emoción en el aire era palpable, mientras Carlos se preparaba para la entrevista nacional. Sabía que esta era una oportunidad crucial para dar a conocer el caso de su madre a una audiencia aún más amplia. Ana, Clara y Jorge lo acompañaron al estudio de televisión, brindándole apoyo y ánimo. El estudio estaba lleno de luces brillantes y cámaras, una atmósfera completamente diferente a la oficina de abogados y las reuniones íntimas en las que Carlos se había acostumbrado a trabajar. Mientras esperaba su turno, respiraba profundamente, intentando calmar sus nervios. Finalmente el momento llegó. Carlos fue conducido al set y se sentó frente a la presentadora, una figura respetada y querida en el periodismo nacional. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí hoy, dijo la presentadora con una sonrisa cálida. Gracias por invitarme, respondió Carlos tratando de mantener la compostura. Cuéntanos sobre tu madre, María Rodríguez, y por qué crees que mereces ser liberada, comenzó la presentadora, dando pie a Carlos para que contara su historia. Carlos tomó una profunda respiración y comenzó a hablar, su voz clara y firme. Mi madre, María Rodríguez, ha estado injustamente encarcelada durante los últimos cinco años. Esa noche fatídica, ella solo intentaba protegerme. Asumió la culpa de un accidente que yo causé, un accidente que resultó en casi la muerte de un hombre. Mi madre se sacrificó por mí y ha pagado un precio muy alto por algo que no cometió. Ahora, con nuevas pruebas y testimonios, estamos luchando por su libertad. La presentadora asintió, mostrando empatía en su rostro. Todo parecía marchar en orden, hasta que la entrevista dio un giro inesperado, cambiando la trayectoria por completo de la campaña. Es una historia realmente conmovedora, Carlos, pero ¿por qué exiges que sea sacada de las rejas? De igual forma, un civil fue atropellado por una imprudencia. Independientemente de que no haya sido tu madre, ¿no te parece que alguien debe pagar por los actos causados? Carlos quedó mudo, como si el miedo y la incertidumbre de cuando era un joven fuesen llegado de repente otra vez a su vida. Es verdad, dijo Carlos con un tono bajo, pero prefiero ser yo quien esté en su lugar ahora y no ella. Por eso hago la campaña, para que el caso sea visto y evaluado nuevamente, dijo con un poco de euforia y voz quebradiza. La reportera comentó, entiendo, Carlos, de igual forma deseamos que la campaña se dé como debe de ir. Sigan en sintonía y volvemos al corte, dijo la reportera para sentenciar un descanso en el show, pero Carlos, por cómo iba el curso de la conversación, decidió tomar sus cosas e irse, dejando a toda la sala en shock. Los días siguientes trajeron una realidad desalentadora. A pesar de la cobertura mediática y el aumento de firmas en la petición, el sistema judicial parecía inamovible. No hubo nuevas audiencias programadas y las apelaciones seguían siendo rechazadas sin mayor consideración. La entrevista nunca salió al aire, ya que quedó incompleta, y además, Carlos ahora atravesaba trances en los que se cuestionaba si sus esfuerzos valían la pena. El tiempo en prisión no había sido fácil para María Rodríguez. Los primeros días, semanas y meses habían sido un torbellino de emociones, miedo, desesperanza y una tristeza profunda por estar separada de su hijo. Cada noche, mientras se acurrucaba en su estrecho catre, se preguntaba si alguna vez vería a Carlos fuera de esos muros. Los primeros años fueron los más duros. María tuvo que aprender a navegar en el complejo mundo de la prisión, donde cada día era una lucha por mantener su dignidad y seguridad. Al principio, fue vista con desconfianza por otras reclusas, pero su comportamiento amable y su disposición a ayudar pronto le ganaron el respeto y la amistad de muchas. María se convirtió en una figura materna para algunas de las más jóvenes, ofreciendo consejos y consuelo. Empezó a coordinar grupos de apoyo dentro de la prisión, ayudando a otras mujeres a sobrellevar sus propias dificultades. Esta actividad le daba un propósito, una razón para seguir adelante a pesar de la dureza de su entorno. Sin embargo, no todo fue fácil. María enfrentó varios episodios de violencia y abuso por parte de otras reclusas, y en ocasiones incluso del personal de la prisión. Había días en los que la desesperanza la abrumaba, cuando las cartas de Carlos tardaban en llegar, o cuando parecía que no había progreso en su caso. Una noche en particular, María se encontraba sola en su celda. Sus pensamientos revoloteaban entre los recuerdos felices con Carlos y el dolor de su situación actual. La puerta de la celda se abrió bruscamente y dos reclusas entraron buscando pelea. María, aunque temerosa, se defendió lo mejor que pudo hasta que el guardia intervino. Esto no es justo, gritó María, su voz quebrada por la frustración y el miedo. Después del incidente, pasó varios días en aislamiento, un castigo que se sintió como una eternidad, pero incluso en esos momentos oscuros, su amor por Carlos y su fe en su hijo la mantuvieron firme. María también se aferró a la esperanza de que algún día se haría justicia. Las cartas de Carlos eran un rayo de luz en su vida. En cada una de ellas, Carlos describía sus esfuerzos por liberarla, sus progresos y sus fracasos, pero siempre con una nota de esperanza y determinación. Querida mamá, hoy fue un día difícil, pero no pierdo la esperanza. Sé que estamos más cerca de lograrlo. Pienso en ti todos los días y en cómo me sacrificaste todo por mí. Te prometo que no descansaré hasta verte libre. Con todo mi amor, Carlos. Esas palabras, ese amor inquebrantable, eran lo que la sostenían en los momentos más oscuros. María respondía a cada carta, derramando su amor y sus esperanzas en las páginas, tratando de consolar a su hijo a pesar de la distancia. Mi querido Carlos, sé que estás haciendo todo lo posible por mí y eso es lo que me da fuerza cada día. No importa cuánto tiempo tome, sé que la verdad saldrá a la luz. Estoy tan orgullosa de ti y de la persona en la que te has convertido. Mantente fuerte, mi amor, nuestro día llegará. Con amor, mamá. María había cambiado mucho en esos cinco años. Se volvió más fuerte, más resiliente. Aprendió a encontrar pequeños momentos de alegría y consuelo en medio de la adversidad. La amistad con otras reclusas, los libros que leía y las actividades que coordinaba eran sus anclas en la tempestad. También desarrolló una profunda fe en la justicia y en el amor de su hijo. Aunque el sistema la había fallado, su convicción de que algún día sería liberada no flaqueaba. María visualizaba ese momento constantemente. El día en que las puertas de la prisión se abrirían y Carlos estaría allí, esperándola con los brazos abiertos. Los domingos, que eran días de visita, se convertían en una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por ver a Carlos, aunque fuera a través de un vidrio, y tristeza por no poder abrazarlo y sentir su presencia completamente. Sus conversaciones eran llenas de amor y esperanza, y cada despedida se sentía como una pequeña muerte, pero también como una promesa de que un día esas despedidas cesarían. —Mírate ahora, hijo, ya hasta tienes barba, dijo la madre con tono burlón, haciendo que Carlos se riera suavemente. Carlos llegó con noticias sobre la campaña pública y la entrevista nacional. María, aunque animada por el esfuerzo de su hijo, notó la sombra de la decepción en sus ojos. —Sé que no fue el impacto que esperábamos, mamá, pero no voy a rendirme. Encontraremos una manera, dijo Carlos, su voz firme, pero su mirada vulnerable. María sonrió, una sonrisa llena de amor y determinación. —Sé que lo harás, hijo. Confío en ti más de lo que confío en cualquier otra cosa en este mundo. No importa cuánto tiempo tome, te estaré esperando. María regresó a su celda después de la visita, una mezcla de emociones cruzando por su mente. Mientras tanto, la presión y la desesperación habían comenzado a agobiar a Carlos. A pesar de sus incansables esfuerzos, todas sus iniciativas parecían no dar fruto. La entrevista nacional no había tenido el impacto esperado y las apelaciones seguían siendo rechazadas. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba en su cara y el peso de la culpa y la impotencia se hacía cada vez más pesado. Una noche, después de una larga jornada en la oficina y una infructuosa reunión con Clara y Jorge, Carlos llegó a su casa, exhausto y derrotado. Ana trató de consolarlo, pero él apenas podía articular sus pensamientos. No sé cuánto más puedo soportar esto, Ana. Siento que cada esfuerzo es en vano y mi madre sigue pagando por mi error, dijo Carlos, su voz llena de tristeza. Ana lo abrazó, sus ojos llenos de preocupación. Carlos, has hecho todo lo posible, pero sé que encontrarás una manera. Solo tienes que mantener la esperanza. Carlos asintió débilmente, pero en su interior la desesperación seguía creciendo. Esa noche, después de que Ana se fuera a dormir, Carlos se quedó solo en la sala, rodeado de papeles y documentos del caso de su madre. La soledad de la noche y el silencio de la casa acentuaban su sentimiento de desesperanza. Se levantó y comenzó a revisar algunos de los viejos documentos y pertenencias de su madre que había guardado en una caja. Entre cartas y fotografías, encontró un sobre cerrado que nunca había visto antes. La curiosidad se mezcló con un extraño presentimiento mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro del sobre encontró una carta escrita por su madre y varios billetes de 100 dólares cuidadosamente doblados. Carlos se quedó sin aliento mientras contaba el dinero. Más de 25.000 dólares. Con el corazón acelerado comenzó a leer la carta. Querido Carlos, si estás leyendo esta carta es porque probablemente ya te has dado cuenta de que estoy guardando este dinero para ti. Estos son mis ahorros, dinero que he ido juntando con mucho esfuerzo para asegurarte un futuro mejor, para pagar tus estudios y darte la oportunidad de tener la vida que siempre he soñado para ti. Mi querido hijo, quiero que sepas cuánto te amo y cuánto significas para mí. Siempre he creído en ti y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. Aunque ahora las cosas son difíciles, sé que encontrarás tu camino. Este dinero es tuyo. Úsalo sabiamente y sigue luchando por tus sueños. Con todo mi amor, mamá. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos mientras leía las palabras de su madre. El sacrificio que había hecho por él era inmenso y este dinero, fruto de años de trabajo y ahorro, era una prueba más de su amor incondicional. Se sentó en el suelo rodeado por los billetes y la carta y lloró. Lloró por el sacrificio de su madre, por sus propios errores y por el dolor de no poder revertir lo que había sucedido. La carta y el dinero eran un recordatorio tangible del amor y la fe que su madre siempre había tenido en él, un amor que lo había sostenido a lo largo de estos años difíciles. Carlos pasó el resto de la noche reflexionando sobre su vida y el camino que había tomado. Sabía que este dinero no era una solución mágica para los problemas de su madre, pero también entendía que su madre había creído en él y en su capacidad para hacerlo correcto. Esa madrugada, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, Carlos tomó una decisión. No iba a rendirse. Usaría ese dinero de la manera más sabia posible, buscando nuevas formas de luchar por la libertad de su madre. El sacrificio de María no sería en vano. Con este nuevo rayo de esperanza, Carlos sacó papel y lápiz y escribió, Querida mamá, he encontrado algo que puede cambiarlo todo. No puedo decirte mucho ahora, pero quiero que sepas que no he perdido la esperanza. Cada día que pasa, estamos más cerca de liberarte. Te prometo que haré todo lo posible para que pronto estés de vuelta en casa donde perteneces. Con todo mi amor, Carlos. La lucha por la justicia para María continúa, pero con cada paso Carlos se siente más fuerte y más cerca de su objetivo. La esperanza y el amor que comparten madre e hijo son la luz que los guía en medio de la oscuridad. El hallazgo del dinero y la carta de su madre no sólo había renovado la esperanza en Carlos, sino que también le había dado la capacidad financiera para actuar de inmediato. Con la determinación de sacar a su madre de prisión lo antes posible, Carlos decidió que la mejor forma de utilizar parte de ese dinero era pagar la fianza de María mientras trabajaban en la apelación del caso. Después de consultar con Jorge y Clara, se dirigieron al juzgado con la documentación necesaria y el dinero para la fianza. La sensación de esperanza y nerviosismo se mezclaba en Carlos mientras esperaban la resolución. Señor Rodríguez, hemos recibido su solicitud para pagar la fianza de su madre, María Rodríguez, dado el tiempo que ha pasado y las nuevas evidencias presentadas. En ese momento, el tiempo se paralizó para Carlos. El tribunal acepta la fianza. María Rodríguez será liberada bajo fianza de 24.000 dólares, anunció el juez golpeando el martillo. Carlos sintió como su cara se descontracturaba tras años de tristeza y arrepentimiento, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Después de tantos años de lucha, su madre finalmente tendría la oportunidad de estar libre, aunque solo fuera temporalmente. Se apresuró a la prisión con Jorge y Clara para recoger a María. Muchas gracias, señor. Fue todo lo que pudo decir antes de reventar a llorar por el momento. Al verla salir de la prisión, visiblemente más delgada, pero con una expresión de alivio y alegría, Carlos corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. Mamá, estás libre, dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Carlos, sabía que lo lograrías, sabía que no te rendirías, respondió María, abrazándolo con todas sus fuerzas. He tenido que pagar por mis errores, mamá. A pesar de no ser encerrado en la cárcel, mi lucha interna fue torturante, dio Carlos con lágrimas en los ojos, nunca me perdonaré por mis errores del pasado, pero ahora contigo siento que puedo sobrellevarlos mejor, dijo poniendo su cabeza en su hombro mientras la abrazaba. María, sintiendo el calor de su hijo después de años, también se puso a llorar producto de la emoción y por tantos sentimientos encontrados. Sabía que dentro de prisión había sufrido mucho, pero eso no tenía comparación con el grado de amor que tenía por su hijo. Más tarde esa noche, Carlos y María se sentaron en la misma sala donde habían compartido tantas conversaciones y cartas a lo largo de los años. Reflexionaron sobre el largo viaje que los había llevado hasta ese momento. Carlos, nunca he estado más orgullosa de ti. Has demostrado ser un hombre valiente y lleno de amor. No hay mayor recompensa para una madre que ver a su hijo crecer y superar las adversidades con tanta fuerza y dignidad, dijo María tomando la mano de su hijo. A pesar de haber sufrido consecuencias muy severas por los acontecimientos, ver ahora el hombre en el que te has convertido para mí no tiene precio. Mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Tu sacrificio y tu amor me dieron la fuerza para seguir adelante. Ahora que estamos aquí, prometo que haremos todo lo posible para aprovechar esta segunda oportunidad, respondió Carlos con una sonrisa llena de esperanza. El verdadero valor se encuentra en enfrentar nuestros errores y luchar por la justicia, sin importar el costo. La historia de Carlos y María nos recuerda que, aunque el camino puede ser difícil y lleno de obstáculos, el amor y la verdad son fuerzas poderosas que pueden transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. Con su ejemplo, Carlos y María nos inspiran a nunca perder la esperanza y a siempre luchar por lo que es justo, recordándonos que cada sacrificio tiene su recompensa y que cada error que cometemos debe ser pagado.